Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Ellas son modelos y empresarias, también presentadoras, y en esta oportunidad, como Imagen de Skoda, apoyando a esta marca que apoya lo que es la higiene de Bolivia. Así es, la verdad que ha sido un placer haber podido trabajar con dos grandes amigas, como son Claudia y Sisi, donde formamos un gran equipo. Para mí realmente fue muy bonito, una satisfacción especial. Es realmente un producto fantástico, yo creo que va a tener mucha aceptación en nuestro país, y eso es lo que queremos ahora, proponerle a la familia boliviana calidad, confort, suavidad. Ahora Kimberly trae este nuevo producto a Bolivia, dándole la importancia al mercado boliviano con rostros bolivianos. Nosotros muy agradecidas de haber sido seleccionadas para protagonizar esta campaña hasta fin de año, que contiene muchas acciones de comunicación, de marketing, de responsabilidad social, que van a ser importantes y que van a dejar algo también en nuestra sociedad. Disfruta las cosas buenas que tiene la... La la la, 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 la la la.